¡Suscríbete al canal! Un solo tiquete para este juego. Sin contratiempos, los aficionados americanos madrugaron a comprar las boletas en venta para el público en general. Mira lo que falta para llegar a comprar las boletas y pues está difícil, ya agotó oriental y yo creo que se agota hoy toda esta boletería. Sí, está muy controlado, gracias a Dios y a la policía. Quería agradecer al Cerebro de la América, al Polilla de la Silva, que nos ha traído esta felicidad, esta alegría. Para algunos hinchas el incremento en el precio es un buen premio para los jugadores, pero sin llegar a manos de los revendedores. Más o menos en comparación con otros partidos, ha disminuido bastante eso. Sí hay algunos por ahí, pero no ha hecho ningún problema en realidad. Con largas filas la boletería para el partido América Millonarios el jueves estará agotada esta tarde. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.